Música Bueno... Chichi es... Es terrible Gracias Bueno, gracias Blogger, gracias Fónica Eh... Tinta, pero... Muy bueno A ver, la cosa va bien, mucha gente Un saludo 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 amanecí en la palestrera, con que yo entiendo, que caja la muerte de Dios. Me acompañaba por estas piedras, ni de casa, ni de calor, siempre en la hoja, cuando mi boca, porque en mi boca es su libre. De otro tema, te relleno, que te despido a tu emoción, con los problemas que yo no entiendo, por eso sigo en el tiempo. De otro tema, me acompañaba por estas piedras, que ya no ha dado amanecí en la palestrera, con que yo entiendo, que caja la muerte de Dios. Me acompañaba por estas piedras, con que yo entiendo, 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 ¡Gracias! 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 En el camino se va a ser y se va a ser Y se va a ser y se va a ser Que si te quieres volver a ser Pues cuando tienes que ser Y si me vas a venir Ay, tu eres cuando estás Y te vas a querer Y te vas a ir a ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!